Hasta el momento, la justicia dispuso la colocación de nueve tovilleras. Eso está siendo monitorizado por el área de violencia de género del Centro de Comando Unificado. Frente a las situaciones que se puedan suceder en relación al incumplimiento de la medida cautelar, se disparan alarmas que son alertadas desde el Centro de Monitoreo y se procede según el protocolo establecido. El día sábado en la madrugada, una de las personas que tenía disposición de utilización de las tovilleras cortó la pulsera, la tovillera, y eso inmediatamente disparó la respuesta establecida de protección a la víctima y de dar cuenta la justicia de lo sucedido. En la medida de que la justicia dispone, la protección a la víctima y la captura de la persona que incumplió la medida. Es decir, desde el punto de vista de la situación, hubo un incumplimiento de una medida cautelar. Frente a eso, la policía respondió como está previsto, con la protección a la persona que está sufriendo el riesgo y paralelamente la justicia da la orden de captura para que luego pueda tomar las decisiones que correspondan.